Es lo rico que te vi, es la última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te vi, es la última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Muevese culo, muevese culo, puñeta Muevese culo, muevese culo, puñeta Muevese culo, muevese culo, puñeta Muevese culo, pero no se lo enriversa Decide pronto, si lo permiten mami pa' vernos pronto Si tú me dejas en la Mercedes te monto Y ponte el traje que te atraje a Toronto Olvídate de tonto aquel Tú vas a fumar y yo a bebé Le estás oscuro en mami nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Baby de ti pendiente Te hablo claro, no te seco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te vi La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te vi La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En mi mente tengo un porco Pensando en el día en que en ese potito hice mi debut No me voy a mentir como Mickey Mouse La única que me pone el bella cual es tú Y no hay forma en que te borre, borre Contigo que el nene siempre se corre Sabes que puede llamarme cuando te sorris Y yo me la paso pensando en ti Y en lo rico que te di Y en lo rico que te di La última vez que te ve Eh, 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 eh Baby, de ti pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Che, baby, man Joel y Randy Hey, mundo más music Tese Ella